A ver chicos Es decir que Y Y Y Y Y Y Y ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Andeo! ¿Tienes cuatro, no? ¡Cuatro! ¡No toмоemos! ¡Echa un balón! ¡Echa un balón! ¡Toma! ¡Vamos, amigos! ¡Ya nos preparamos, chicos! ¿Cómo? Vale, vale. ¡Venga, empezamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pero creo que te quedes ¿Qué has pasado desde que tú vas a cubrir a tus calles? ¿Última duda bitchikok? ¡Eve! ¡Vamos abajo! subscribe ¡Gracias! 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 ¡If no se las pierna! ¡Seève! ¡Laron! ¡Gracias! Gal groups ¡Ftoire! ¡Faporet! ¡After longo! ¡Gracias! 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 ¡Õttol! ¡Zerrib Productor! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!